Hola amigas, amigos, seguidores del canal, aquí nos encontramos en playas de Tijuana, la ciudad como siempre, con un clima variable, impredecible. El día de hoy realizamos un recorrido por toda la playa tijuanense, en busca de vestigios de lo que fue el antiguo malecón, como muchos saben, pues fue destruido, de hecho se fue destruyendo en partes, desde 1978 a causa de las lluvias. Aunque solo fue una calle la que fue demolida, destruida, hay muchas leyendas exageradas entre la población, que mencionan que el agua acabó hasta con 5 calles, lo cual es falso, lo que si es que aquel malecón fue una pieza muy importante para playas de Tijuana. Así es que si ustedes quieren saber la historia, estén atentos amigos a nuestras publicaciones, gracias por seguir a Tijuana en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.